Laura Lugo Marín, esta abogada egresada de la Universidad Libre de Cali, quien se desempeñaba como la subsecretaria de gobierno, hoy se posesionó como la secretaria de esa misma cartera, reemplazando a Carlos Holguín, quien dejó su cargo por aspiraciones políticas. La nueva secretaria la apuesta a la reducción de homicidios. Tenemos unos equipos trabajando con fiscalía, la policía, Unipol, tenemos el plan de desarme, tenemos la iluminación de parques, tenemos la instalación de videocámaras de vigilancia, tenemos unos grandes procesos que estamos adelantando. Según ella, los homicidios en la capital del Valle han disminuido y asegura que mantendrá estrategias como el plan de desarme en algunas comunas y operativos en las noches. Frente a la situación de cifras de menores asesinados en Cali, que asciende a 100, advierte que se trabaja en tema social en las comunas. Es preocupante, pero tenemos que ver y ser positivos ante lo que estamos haciendo y sabemos que vamos a seguir rebajando los homicidios. Apostarle a disminuir la criminalidad en algunas comunas de la ciudad, temas como combatir el microtráfico y bajar los índices de delincuencia en la ciudad son algunos de sus retos.